Hola, buenas tardes a todas. Pues bien, en este vídeo no va a ser un tutorial paso a paso, pero os voy a explicar qué es lo que estoy haciendo para enseñar por si alguno de ustedes lo quiera hacer, ¿vale? Bien, me estoy armando una batería de condensadores. Cada condensador es un super condensador o super capacitador, ¿vale? He puesto cuatro porque ya los tenía hace tiempo y no le he sacado ningún uso, ya le voy a empezar a usarlo, de 2.7 voltios, 500 para dios, ¿vale? Pues tenemos cuatro exactamente iguales que tenemos aquí. He puesto dos en serie y otros dos en serie. Serían dos con siete y dos con siete serían cinco con cuatro, más o menos, cada dos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo he hecho el sistema de mi amigo ElectroJuanYu, desde aquí te mando un saludo, Juan, de serie a paralelo con un conmutador, ¿vale? De seis pines. Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, por si alguno os anima a hacerlo, que lo haga el sistema de serie a paralelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque más o menos aquí va a haber cuatro voltios, aunque son cinco, pero vamos a ponerle cuatro, y aquí otros cuatro. Cuando los ponga en serie voy a tener por lo menos ocho voltios mínimos, ¿vale? Y al final se empezará un poquito más. Aquí le hemos puesto un módulo de carga micro USB, ¿vale? Y aquí están lo que son las conexiones. Entonces, lo que hacemos con esto, ahora mismo, hacia abajo, donde está aquí el puente, el conmutador lo pondríamos en serie, ¿vale? Y es aquí en paralelo, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo, hasta lo que falta un par de cables solamente ya de salida. Vamos a ponerle el cargador de móvil, ¿vale? Que para eso lo he hecho de esta manera, para poder cargarlo con un cargador de móvil y no tener que cargarlo con una batería. Está puesto ahora mismo en paralelo, posición hacia arriba, entonces conectamos el micro USB, ¿vale? Y ya lo tendríamos cargando. Una vez que ya esté cargado, lo podremos quitar de aquí y podríamos ponerlo en paralelo o en serie, desde cuatro voltios a ocho voltios, o cuatro y medio hasta ocho y medio. Bien, vamos a ver, aquí con el multímetro, esto es una manera muy buena para probar, ¿vale? Se experimento, o si te quieres llevar esto, por ejemplo, a cualquier sitio, con cuatro voltios, pues te puedes llevar esto que te va a durar un montón, poniéndole alguna resistencia con algún LED. Bien, vamos a mirar. Ahí va cargando, poquito a poco. Vamos a ponerle una escala más chica. Esto es lo bueno, que tiene protección de carga, ¿vale? La de descarga no la vamos a utilizar, solo quiero para cargarlo. Ahí va cargando, poquito a poco, cuando llegue a su voltaje, a cuatro voltios y pico, pues ya parará, ¿vale? Es una forma segura de cargar nuestros supercondensadores o supercapacitadores. Pues bien, esto ya lo que voy a hacer es dejar este vídeo por finalizado, ¿vale? Esto le pondré, bueno, le voy a poner los cables bien puestos, antes de acabar con el vídeo. Y nada, que esté tencintado, seguimos. Bueno, le hemos preparado unas pincitas y se las vamos a poner las salidas, ¿vale? Vale, aquí iría el positivo, el negativo. El negativo de salida va aquí. Justo aquí. Y el positivo va en el otro lado, justo. De todas formas, os voy a dejar el esquema para el que quiera hacer lo que sería paralelo. Tanto, por ejemplo, en lo que estoy haciendo yo, o con batería, ¿vale? Porque puede hacerlo sin problema. Bien, esto está ya. Así que lo que vamos a hacer ahora ya es poner esto en su sitio y seguimos. Bueno, le hemos puesto silicona caliente a lo que es el interruptor. Y le vamos a poner un poquito de cinta provisional. O lo podemos tapar entero. Yo no lo quiero tapar entero porque... Así veo los microfaradios que tiene y se ve que son condensadores. En caso de que tenga que quitar alguno o le quiera añadir alguno, pues lo tengo más fácil, ¿vale? Esto lo ponemos ahí. Provisionalmente, hasta que se seque. Vale, esto es lo mismo. Esto lo podemos tapar o no lo podemos tapar. Como queramos. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Vamos a conectarlo. Y vamos a ver el voltaje. Antes, vamos a ver voltaje, si está en serie o está en paralelo. Vale, aquí tenemos multímetro. Vale, tenemos 131, si le damos para abajo, 262. Vale, para abajo sería serie y para arriba paralelo, para cargarlo en paralelo, ¿vale? Y ahora ya pues metemos nuestro cargador de móvil y ya empieza a cargar, ¿vale? Sin ningún problema. Dentro de un rato pues tendremos esta batería que se la podremos poner a algún Bedini o a cualquier sistema. Incluso para llevarnoslo a algún lado, encender algún LED, algún ventilador, motor, nos viene muy bien, ¿vale? Pues nada, ya cuando esto lo tenga ya cargado, ya subiré un vídeo en alguna utilidad que yo le vaya a dar. El enlace de los supercondensadores, del micro USB y del vídeo de mi amigo Electro Banju, para serie a paralelo, lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Al igual que las pinzas, esta que también está muy baratita, también lo voy a dejar, ¿vale? Pues nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle un like, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.